El futuro de tus hijos Esta es una manifestación más que se suma a las que se dan cada día o cada dos días originada por gente que está en el gabinete del gobierno del estado y que le falla a los veracruzanos y le falla al gobernador quien les otorgó su confianza para servir a los veracruzanos. El partido cardenista está siendo identificado cada día más por muchos miles de veracruzanos que ven en el partido cardenista el mejor instrumento de lucha, de gestión y de trámite que Dios ha permitido que exista en Veracruz para cambiar el estado de cosas que funcionarios del gobierno del estado se muestran cansados o se muestran en rebeldía esperando al nuevo mandatario. No obedecen las infecciones del gobernador, tal es el caso de Jorge Carvalho, de Cedesol de la Cruz, de Martínez de Leo, de Cedarpa, de Patrimonio del Estado, donde quien ordena y decide lo que hace el patrimonio es un empleado y no el director del patrimonio del estado. Asimismo, en vivienda, adonde los lotes de interés social que deberían costar 6 mil o 5 mil pesos, tienen precios hasta de 97 mil pesos un lote de interés social. Los traccionamientos particulares ofertan lotes hasta 60 mil pesos. En el caso del gobierno del estado, existe un funcionario nocivo que protege a los invasores de dotes en el estado de Veracruz y su nombre es Cristóbal Arellano, que es gerente de suelo de vivienda. Este funcionario alienta invasiones como lo ha hecho Veracruz en Plaza de Madrid, entre otros lugares, causándole problemas al gobernador del estado. Le pedimos a los medios de información que ustedes representan, se los suplico que sean liderazos, esta entrevista se da en media calle, por eso es que la situación se entorfeció, no es nuestra intención de hallar a los jalapeños. Sin embargo, debo decirles que quien es culpable de este tipo de manifestaciones, de expresiones que se dan, son funcionarios del gabinete estatal, que le fallan al gobernador del estado y le fallan a los maracruzanos. El día de hoy esperamos abrir en la Jalapa 30.000 militantes nuestros. Si no se resolviera a las 3 de la tarde, el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Cardenista que encabeza el de la voz Antonio Luna llevará a cabo una huelga de hambre con la participación de los 127 miembros del Comité Ejecutivo Estatal y para el día de mañana se estarían sumando en mil militantes nuestros más, pasado mañana otro tanto, hasta que todos los militantes del Partido Cardenista estemos en posición de combate por la vida. Siempre con su lucha, toda la elección, es un cardenista libre de precusión. ¡No, al fin de mi delito! ¡No, al fin de mi delito! ¡No, al fin de mi delito! Gracias.